Dos de los presuntos fueron detenidos y ambos salieron heridos. Según reporte oficial, el ataque, tras el operativo, sucedió en el barrio La Selva. Encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia. 23 de junio del 2018, 6 de la mañana. El reporte de la policía metropolitana dice que los ocupantes de dos motocicletas intentaron atracar a un intendente y a una patrullera que iban de civil, por la calle 14, sur de la ciudad. Una primera versión indica que hacia las 3 y 40 de la tarde del viernes en inmediaciones del barrio El Guaval, el intendente Nelson Yudia García González y la patrullera Angela Estefania López se desplazaban a pie y con trajes de civil. Allí fueron intimidados por dos hombres que se movilizaban en dos motocicletas y le hurtaron al intendente una cadena de oro y el equipo celular. Seguidamente, el intendente, que vestía camiseta y pantalón de color azul, intenta reaccionar con su arma de dotación oficial, pero los asaltantes le disparan y se apoderan de su arma de dotación. García, de 36 años, padre de dos hijos, adscrito a la dirección de investigación criminal, Dijín, de la Policía Nacional, fue llevado a una clínica donde muere debido a una herida de bala en el abdomen. La patrullera sufre un roce por proyectil de fuego en la muñeca. En la reacción de la patrulla del cuadrante, adscrita a la estación El Guaval, se dio captura de los presuntos agresores, dos de los cuales salen lesionados. De acuerdo con la policía, ellos abandonaron sus motos, robaron un carro con el que chocaron otro automotor. Dijín, fue recuperado la pistola del policía García y un revólver. Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro intendente Nelson Judiad García González, y hechos se quedó sin. Nos solidarizamos con su distinguida familia y esperamos pronta recuperación a nuestra patrullera, quien junto al intendente reaccionaron ante la agresión. Tic.twitter.com barra josefeba src, general jorgenieto, arroba general nietor, 23 de junio de 2018.